¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Y aquí? ¿Y ahora se ha ido? Aquí es la casa de Lady Lake. ¡Alicia te ha servido! Y ahora, ¿estas realmente dormido durante la noche? Oh... ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Puedes viajar un poco? ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Estas en el canal?! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Es un poco más joven! ¡¿Qué haces? ¡Eres un conocido! ¡Ah, claro! ¡Ahora!!! ¡Eres un conocido! ¡Qué haces! ¡Va un amigo! ¡Isao! ¡Hace menos de nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Suscríbete al canal? ¡Incidíos un poco! ¿Por qué? Vamos a buscar el dinero. ¡Gracias, hermano! ¡Ahora ya me voy a ir! ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. No te preocupes. No te preocupes, ¿verdad? ¡Eso es mi orgullo! ¿De verdad? ¡Gracias! ¡Vamos! No hay nadie, ¿no? ¿Es que ya está mañana? Sí, ¿qué haces? Me parece algo extraño. Me parece que me parece que me pierda. ¿Qué es eso? No, ¿no? Suley, eso es un desastre. Me parece que me sentí que me sentí que me sentí. Es una locura que me estábamos con ella. Es un gran esfuerzo de mi. ¡Heeeh! ¡Sí! Pero... ¿Qué temo? Si, para que el ambiente de este sitio, me ha cambiado de miedo y me ha cambiado por completo. ¡Vamos! ¡Vamos aquí! Creo que es tu sitio. ¿Pero qué? Si, ahora es como si todo fuera... No sé, más siniestro. O más triste. ¿Pero qué? Bueno, bueno... No... No... Ah, ¿qué más da? Sigamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ah! Pero con la belleza de este marido de este marido, la ciudad de Redi-Lake está muriendo. ¡Sí! Me he estado sintiendo el marido de este marido. ¡No hay que ir así! Aquí, no solo de Redi-Lake, el mundo se sienta claramente. En este marido de este marido, la luz de este marido de este marido de este marido de este marido, ¿no? Sí. En Izuchi, siempre se siente el marido de este marido de este marido. Pero no hay nada más que... Lila, no quiero hacerse un momento de la vida de Redi-Lake. Hay una cosa importante. Sí. Voy a decirle a ustedes dos. me diré y teIPo. Todos. 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 y y y y y y No, 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 no. ¿No ha sido que no se me quiera? Había que la que existía 200 años, la pared del mundo de los hombres de Mizo... ¿Pero... No sé si? Ya lo he entendido, Raiya. Tuve que descubrirla como un monstruo de Pseika, y la pared, y se sumará como una persona que se muestran. Pero... ¿Dónde está el nombre de ustedes? Ahora, si lo entiendes, es suficiente para que lo entiendas. ¿Huh? Quiero decirle a la respuesta a la Sirei. No hay respuesta a la Sirei. Si no, no te olvides de la respuesta a la Sirei. Pero no se puede hacer nada. ¿Qué es mi respuesta? Por eso, Suley? ¿Qué es lo que hay en este mundo? ¿Qué es lo que hay en este mundo? ¿Qué es lo que hay en este mundo? Quiero saberlo en ese sentido. Dejame verlo. Tienes que saber el mundo. En este mundo, todo lo que voy a hacer es decir que me busco las preguntas. Por eso, para que si me busquen el mundo. Me busco las preguntas por el mundo y me busco la respuesta por el mundo. ¿Eso es? Bueno, no hay que pensar en esta manera. Si es que si me buscamos las preguntas por la vida, ¿verdad? Hmm... ¡Hm... ¡Pero que deje de comer! ¡Me voy a caer y me voy a caer! Entonces, vamos a volver a la casa. ¡Sureye y me voy a caer! ¡Si! Todo esto. Es una locura. Aunque habría pensado que viajamos por todo el mundo... ...A ver, por el resto de las cosas es algo bien, pero muy interesante... Hum... Esta es una persona que no se sabe de la 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 que no se sabe. ¿Pero es verdad? ¿Y si? ¿Lyra, quién es la persona que yo? ¿Eh? Eh... No he escuchado nada. ¿Quién es la persona que yo? No he escuchado nada. ¿Lyra? Sí. ¿Tienes algo que te he随ado? ¿Eso? ¡Vamos a tener un buen día, ¿verdad? No quiero hablar de tema. ¿Puedo preguntarle el motivo? Yo he hecho una ley para que se mantenga la ley para que se mantenga la fuerza de los demás. Por eso, yo creo que estoy en la ley para que se mantenga la ley para que se mantenga la ley. ¿Puedo hablar con Laira? Es una fuerza especial, ¿verdad? ¡Ah! ¡Es un chuchu! ¡Eso es tan malo! ¡No es lo mejor! Creo que para saber eso, ¿verdad? ¿Puedo ver si se puede ver en todo el mundo? ¡Sí! ¡Es perfecto! ¡Eso es lo mismo! ¿Tienes el poder de Jhonka? Si no se vuelve a volver a la casa, ¡suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Vamos! ¡A ver si él también puede utilizar la purificación! ¡Es evidente que iba dirigida a ver si él puede ser como Layla! ¡Evidentemente! ¡Vamos! ¡No hay que ser muy listo para darse cuenta de eso! ¡Vamos, no hay que ser muy listo para darse cuenta de eso! ¡Esto es lo que se ha hecho! ¡Claro! ¡Claro que nos has dejado de volver, doncio! ¡Vamos a la comida! ¡Gracias! ¡Vamos a la comida! ¡Ah! ¡La la sangre está llena! ¡Ha! ¡Señor está bien! ¡Eso es bueno! Pero ¿estás realmente solo? ¡Eso es bueno! ¡Gracias, hermano! ¡Eso es el servicio de Alisha. ¿Y qué tal? ¿Eso es... ¿Y si? ¿Eso es bueno? ¿Y si? ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? ¡Eso es bueno! ¡Suscríbete! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¿Hé? ¿De acuerdo? ¡Oh, me duele! ¡Suscríbete! ¡Hasta la pena! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Que te decía? ¡¿Que eres tan feliz para decirlo?! ¡No te lo que digas! ¿Que te cuida a las cartas? ¿Qué es tu cartas? Oh... Eh... Eh... ¡Soray! ¡Totzamente se cae! ¡¿Visteis la hora de que te deshacieras de la casa? ¿Por qué? Cuando se me ha visto la vía de mi cara, se me ha olvidado de que me dejan un poco más de los ojos. Cuando se me ha olvidado de que me ha olvidado de que me ha olvidado el destino de la Vida, y cuando se me ha olvidado de que me ha olvidado el poder de mi vida... Gracias por ver el video. ¡Pero no! ¡Pero no! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Alicia, ¿es tu palabra? Sí. Si, si me ha dicho algo de mi, ¿verdad? Pues, te vas a hablar conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a venir! ¿Cómo vas a hacer? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahora, te voy a ir muy bien! ¡Ahora, te quedas bien, aunque la capa es un poco... ¡Sí! ¡Es una forma de irnos a la calle! ¡Pero no lo esperas! ¡Es un poco de tiempo que me quedo con la iglesia! Por lo tanto, se me parecen desmanteladas. ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Se puede estar en la iglesia?! ¡¿Este es el camino?! ¡¿Pero por qué? ¿Como es? ¿Como es tu cofre? ¿Para que se puede comprar un equipo? ¿Como es el cofre? ¿La cofre? ¿Como es el cofre? ¿Como es el cofre? ¿Como puede comprar un equipo? ¿Como? ¿Como hay un cofre? Si, no tiene un cofre, no hay que tener un cofre. ¿Como no hay algo que hay que comprar? No hay algo que me preocupes. Pero no lo sé, pero lo entiendo. ¿Quiere que es la persona de la persona de los propios? ¡Bien! Si la persona que se vea, lo entiendo a su cabeza se vea. Sin embargo, si el perro del poder de la persona tiene la capacidad de ser con el cuerpo, puede que sea como el perro del poder de la persona. Por lo que sucede, puede ser con el perro del poder de la persona que crea que el perro de la persona, pero es realmente un poder. Es una habilidad de Kewna, pero creo que es así que Gigi, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora te enseñaste a Gigi, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eso es el Señor de Alicia? ¡Vamos a estar en el Teraso! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Que te has llegado?! ¡Alicia! ¡Gracias! 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 ¡Eso es un mago! ¡Es un verdadero, Mikuryo! ¡Es verdad! ¿Eso es verdad? 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 ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si era algo con la noción y a la vez? ¿Eso es verdad? ¿Vamos a decir qué pasa? No es verdad. ¿Eso es verdad? ¿No te parece? ¿Eso es verdad? ¿Estas винendo esta boda o algo? ¿Eso es verdad? ¿Entonces? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¡Mirad, ¿sabes? ¡Eso queda aquí! ¡Eso es que se llama Mikulio! Pero no hay nada que hacer de que me guste. ¡Suscríbete al mundo de este camino! ¡Que me gusta de mi pueblo! ¡Mirad, Mikulio! ¿No pensaste que no me dejes que era un pueblo? ¡No pensaste que era un pueblo! ...¡Pero que es algo raro! Y como aquí está Laira, todos los llamaron a la Mismina. ¿Pero que eres? ¿Eso es? 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 No, ¿verdad? No se escucha... Sui, por favor, hazle la mano de Alicia. ¿Eh? Sí. Alicia, la mano... ¿Esto es? ¿Que no? Ah... Ah... ¿Que se escucha? No se escucha. Hmm... Entonces, ¿Surae? ¡Tienes la atención! ¿Que se escucha? ¿Que se escucha? Ah... ¿Que se escucha? ¿Que se escucha? ¿Que se escucha? ¡No! No, no. ¡Es una buena idea! ¿Surae? ¡Surae, se閃 cuenta y odaos! ¡Para que puedas desfilar un poco! ¿Surae, Alicia? ¿Surae? ¿Era ola... Maestra de la... ¿Era ola... A ver? ¿Era ola... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Alicia. Nosotros somos de los Tensos. No olvides que no te olvides de agradecer. Nosotros somos de agradecer. No olvides que no te olvides de los Tensos. No olvides que no olvides que no te olvides de tu corazón. El corazón es esta el corazón. Está bien, Alicia. Letra ver si es tu nombre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sley, ¿anле de unか den tried! ¡Eeeeh! No es muy bueno! ¡No tienes que tener una buena manera! Como ya sabes, no tiene razón. Si el Suley es la fuerza de mi... Si te quieres tener fuerza con el otro, no tienes que mantener el cuerpo con el otro. ¿Puedo hacer la fuerza con el otro? ¿Puedes escuchar la voz del Tienzok? ¿Hm? No es como Alicia, pero... Siempre se ha escuchado la habilidad, ¿verdad? Ah... No es tan sencillo, ¿verdad? Pero... ¿Cómo os agarráis las manos? Tienzok... No, 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 no... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No te preocupes! ¡No te vas a correr! ¡¿Hu? ¡Lo entiendo bien! ¿Qué pensas? ¡No te lo dices! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¡Vamos a volver a la ciudad! ¡Tiene que haber un lugar donde hay! ¡Aquí hay una mano! Entendido. ¿Puedo hacer algo impresionante? La verdad es que fue algo impresionante. Si. 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 ¿De acuerdo? Este es el que se hace. ¿Estamos aquí? ¿Es una buena forma? No, 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 no hay nada. No, 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 no hay nada. No hay nada. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada. No hay nada que hacer. ¡Que se encuentre! Que se encuentre con el alinteno de los sacos. ¡Pero, pero no es cierto que no podría ser nada de nadie! Gracias,encia. Tal vez... Si es posible, voy a llegar a salir de arriba! ¡Eso es lo que antes de ir aquí! ¡Eso es lo que es lo que yo voy a hacer! ¡No! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Yup! ¡Y ahora mismo hemos obtenido el sitio! ¡No hay nadie! ¡Es una pequeña! ¡¿Que es Kame? ¡Es una niña Kame! ¡¿Pero qué es eso?! ¡Susos un Kame-nín! ¿Kame-nin? ¿Es un Tendzoku...? ¡Kame-nin es un Kame-nin! ¿No se lo hagan? ¡No es eso! Lo siento... Si, esto tiene una persona que es lo que pasa... El mundo es grande... ¿Has visto el Kame-nin? Es como un tan solo un pueblo de la ciudad... ¡No es un maldito, pero Kame se lo hará con un cero de un milagros! ¿Y eso? ¡He he he! ¡Es un maldito! ¡Pero claro! ¡KameNin se le hará con la gran cantidad de los cerdos! ¿Y si? ¿Que te haces? ¡Que te haces un mapa para un gran objetivo! ¿Hee? ¿Un gran objetivo? Pero yo no tengo lo que hacer, ¿no? Bueno, esto es algo muy viejo. ¡No se puede hacer nada! ¡Puedo comprarme un mapa de los que te gustan! ¡Que te guste! ¡Gracias! ¡Te ayudas! ¡Muido, Aris! ¡Puedes comprarme un mapa de los que te gustan! ¿No? ¿Dónde vos? ¿Kinder? ¿En serio? ¿No? ¿No? ¿Que? ¿No? ¿Qué? ¿Que? ¿Puedes? ¿No? ¿Como? No. ¿Si? ¿Lo he visto? ¿No? ¿Te pareces? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¡Está bien! ¡Esto es un par de distancias! ¡No te preocupes! ¿Es un par de distancias? ¿Es un par de distancias? ¿No se puede volver a un par de distancias? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¡Suscríbete al canal!